En los tiempos más difíciles de la pandemia en nuestro territorio, la rápida distribución de medicamentos hacia los centros de salud ayudó a la recuperación de muchos pacientes contagiados con la COVID-19. Los trabajadores de Encomet Cienfuegos resultaron también un factor clave en el traslado de las vacunas para la inmunización de nuestro pueblo. Por ello, y sus aportes a la economía y los servicios, el Secretariado Nacional de la Central de Trabajadores de Cuba aprobó otorgarle a la UEB Mayorista de Medicamentos Cienfuegos la condición de colectivo Vanguardia Nacional. Reafirmamos nuestra voluntad de trabajar con disciplina, calidad y eficiencia en una unidad colectiva para cumplir con los compromisos pactados, sobre cumplir los planes previstos y así poder alcanzar estadios superiores en la emulación socialista en el 2022. Vamos por más, porque a Cuba le ponemos corazón. El encuentro sirvió de escenario para entregar la distinción Juan Tomás Roy a varios trabajadores por su labor ininterrumpida durante 20 años en el centro. Asimismo, el joven Juan Daniel Cueto Sánchez fue reconocido como vanguardia de la institución. El acto estuvo presidido por Marídez Fernández López, miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en el territorio, así como otros funcionarios y trabajadores de la empresa. María Ancueto, Groero, Noti Sur.